Somos 55 más o menos integrantes dentro de la cooperativa y yo me dedico a la agricultura. Tengo un invernáculo que hago plantines para los productores que llevan a campo y somos una familia de eso. Mi marido planta, es apicultor y mis hijas tienen invernáculos de viveros de plantas ornamentales así que todos nos dedicamos a la tierra, a la agricultura. Las necesidades que tenemos en el sector más en este momento de grande sequía que hubo y está azotando, dijo justamente, no sé si todo el país pero gran parte de nuestro país así que bueno, la emergencia que hay en este momento era mucho lo que el sol afectó. Entonces no teníamos, no podíamos sacar la verdura o las cosas de lo que trabajamos nosotros. Mi marido en la apicultura, en las flores, más allá que las pocas flores que hubo no se llenaba con el néctar, así que la segunda cosecha y la tercera tampoco nos va a servir porque la lluvia no hubo en diciembre. Entonces allá en la zona de Concordia hay mucha plantación de eucaliptos y la floración es ahora las últimas en marzo, pero necesita la lluvia de diciembre para que florezca. Así que hasta en eso no va a afectar más, ya que hoy llovió, no nos sirvió. Así que va a seguir afectando a la apicultura eso. Y a la ganadería también porque no hubo pasto, así que se malvende, se mueren los animales por falta de alimento, así que eso correr, esa emergencia que hoy te necesitamos porque estamos necesitando de eso. El compromiso del secretario, yo lo estoy viendo favorable porque bajó al lugar, nos convocaron a nosotros, a los que estamos necesitando de eso, así que yo lo estoy viendo positivamente. El Estado ayuda mucho, a nosotros nos ayuda. Con un Estado presente uno soluciona más las cosas más rápido o espera salir adelante con el Estado. Yo pienso que organizado, como dijo el secretario, es donde mejor se ayuda, se sale adelante, unidos, juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!